lucifer destronado capítulo 12 no llegará a la maldición sin causa me he convertido en una monstruosa maquinaria de aniquilación rito de la destrucción la biblia satánica anton la vey afortunadamente para mi salud mental sólo me mandaron a buscar de la catedral del dolor unas pocas veces nunca pude determinar si era un lugar real o algún templo astral o punto de reunión creado por los satanistas en pero el recuerdo de las experiencias me persiguió muchos años resulta extraño que mi cerebro se sentía distinto parecía como si llevara una placa de mental en la cabeza como si algún tipo de tecnología extraterrestre la hubiera insertado en mi lóbulo frontal pero fuera lo que fuera no me había dejado cicatriz alguna al menos en el cráneo una parte de mi ser estaba aterrada y la otra excitada acaso había sido admitido de forma en ese augusto y misterioso cuerpo llamado los illuminati de ser así que significaba para mi búsqueda de conocimiento y poder oculto es extraño por esa pregunta me fue contestada cuando orión se puso en contacto conmigo sin razón alguna dijo que vendría a mi walkie por asuntos de negocios y me preguntó si no me molestaría que pasara por la casa aunque a sharon y a mí no nos hacía muy felices su visita ni la de sus acompañantes vestidos de cuero estábamos más o menos obligados a recibirlos cuando llegó entró a la casa con su curiosa y característica risa que recordaba a una hiena además de su usual compañía traía un nuevo acompañante un hombre pequeño con un bigote muy bien arreglado y cabello ondulante negro cuando fuimos a un cuarto para estar a solas levantó las manos como si fuera un predicador en un reavivamiento y dijo me dijeron que has visto la luz para sorpresa mía sacó un papel hecho de pergamino en el que se me declaraba miembro del primer grado de los illuminati no me permitió quedarme con él pero me permitió verlo me explicó que retendría el papel hasta que alcanzara otros rangos mayores y me probara digno me percaté de que estaba firmado con un extraño sello en forma de hoja y algunas letras a manos y le pregunté acerca de ello sus ojos se agrandaron y volvió a reír al decirme mi hermano esa es la firma del maestro la mano del maestro estaba sobresaltado de alegría casi se le podía ver una cola moviéndose detrás de él quizás una cola con una punta el carnero sin cuernos me explicó que esta nueva promoción de parte de los cuarteles generales me daba derecho a copiar y estudiar más páginas de los manuales satánicos y que tendríamos que realizar más ritos sangrientos tienes que prepararte para el grande cacareó sabía lo que quería decir orión con el grande se refería a lo que los seguidores del vudú llaman el carnero sin cuernos o un ser humano aunque ese era un elemento del satanismo y el vudú que yo había tratado de subestimar sabía que era parte de ello mi experiencia en aquella horrenda catedral lo había marcado mucho más vívidamente en mi mente de lo que había imaginado en el pasado me había apartado del tema y traté de no considerarlo como una posible actividad para el futuro es sorprendente lo que la mente humana puede racionalizar sin embargo en aquel momento comenzó a bullir una nueva y ferviente excitación dentro de mí una buena parte de mi ser se sentía entusiasmada en cuanto a tener la oportunidad de tomar una vida humana en servicio a satanás orión evidentemente vio algo en mis ojos porque se sonrió como una ardilla que acaba de comerse un canario veo que casi no puedes esperar no te lo critico déjame decirte que puede ser lo mejor que el sexo una vez más comenzó a reír como una hiena se sentó junto a mí en el sofá no te preocupes mi hermanito te lo vamos a hacer fácil no sé si aquella pequeña rata sabía cuánto me irritaba que me llamara hermanito pero ciertamente lo repetía mucho parecía un tanto incongruente ya que le llevaba bastante de estatura pesaba unos 25 kilos más que él y además creo que era mayor que él en pero me las arreglé para ocultar mi irritación de todas maneras la persona que hablaba podía ser uno de los demonios dentro de él y podía ser tan grande como una casa y con miles de años de edad me percaté de que me molestaba más de lo normal pero pensé que debía ser discreto se reclinó en su asiento evidentemente sintiéndose demasiado magnánimo para notar mi incomodidad no te preocupes muchos hermanos se sienten nerviosos la primera vez es algo así como el sexo la primera vez es la más difícil pero tenemos nuestros métodos sonrío malévolamente y parecía listo a comenzar a reír de nuevo nos aseguraremos de que tengas un candidato para oblación que esté más que dispuesto a alguna mujer que sea lo suficientemente mayor o que esté bastante endrogada como para que no grite mucho que se ofrezca a sí misma de manera voluntaria como regalo para el maestro esas son muy fáciles mi hermanito esas hayan placer en su propia muerte están ansiosas de que le apuñalen en el corazón orión sonrió de forma tal que en cualquier otro rostro hubiera parecido un ángel es como dicen la muerte es el mejor viaje por eso es que se deja para último me excité de forma malsana por las imágenes que este quimérico monólogo estaba creando en mi mente mi boca estaba enronquecida con deseo de que mi boca me sabía a metal como si hubiera tomado lcd muerte asesinar una parte de mi ser se sentía repelida pero estaba casi sobrecogido por impulsos incandescentes en mi interior orión me golpeó la rodilla como si fuéramos camaradas no te preocupes todavía falta algún tiempo tenemos que prepararnos quizás debemos comenzar con algunas oblaciones más pequeñas como que pude decir con la boca tan seca como el algodón bueno esa es la parte de la razón por la cual estoy aquí viste el tipo ese que traje conmigo asentí el nombre no es importante ahora mismo es un mejor nuestra despectiva palabra clave para los simplemente humanos que se puso en contacto conmigo en chicago desea que elimine a su esposa me pagó para que la matara psíquicamente parece que le está causando muchos problemas tiene custodia de los niños pero está loca tú sabes cómo es eso se inclinó hacia mí me dijo dice que le entregaría el alma al maestro si pudiéramos hacer algún tipo de maldad a larga distancia me entiendes entonces pregunté qué tengo yo que ver con todo esto orión encogió los hombros creí que querrías añadir tus energías a la maldición vamos a realizar un rito de destrucción bastante grande incluyendo un sacrificio animal entonces cuando la ex muera tendrás parte del crédito crédito tú sabes cómo es la cosa mi hermanito cualquiera que mates al servicio de satanás se convierte en un sacrificio para el maestro lo mismo es un buen desmembramiento en un accidente de tránsito a 144 kilómetros de distancia al sur que él o ella esté atada a un altar retorciéndose bajo tu puñal de todas maneras va a morir y pertenece al maestro para siempre y yo voy a permitir que compartas los puntos me observaba cuidadosamente has hecho maldiciones anteriormente verdad por supuesto dije era verdad en cierto sentido había participado en guerras mágicas que eran bastante comunes entre los brujos y las brujas de nuestra área hasta la mayoría de los brujos y las brujas blancas o los miembros de la wicca creen que tienen el derecho a defenderse mágicamente si son atacados hay una doctrina bastante aceptada hasta en la wicca llamada la ley de la triple devolución uno tiene el derecho o hasta el deber como hechicero de devolver tres veces cualquier bien o mal que le hagan a uno este es una manera peculiar de aplicar la doctrina del karma así que nos creíamos con derecho a defendernos si nos atacaban por el que eso fuera o no una verdadera maldición era debatible una que otra vez durante mis primeros días como brujo había maldecido a un par de personas que pensé que lo merecían a pesar de que no me habían atacado uno era un hombre que conocí en dubuk ayowa era kipi y fanático de las drogas y el amor libre se había labrado una tremenda reputación porque lograba que las mujeres algunas muy jóvenes tuvieron relaciones sexuales con él y después las abandonaba cruelmente les decía que las amaba y que quería casarse con ellas las seducía y entonces se deshacía de ellas les hizo eso a la hermanita de un amigo y alumno mío en las clases de wicca sentí que aquel idiota necesitaba aprender su lección sentí que estaba profanando mujeres que eran imágenes de la madre diosa que yo adoraba por lo tanto elaboré un hechizo para que no pudiera tener relaciones sexuales que yo sepa le duró por el resto de los dos años que viví en yowa supongo que ya habrá pasado su efecto pero creo que sería obvio decir que le causé muchísimas molestias en otra ocasión me encontraba disfrutando mi triunfo mágico sobre el tipo de yowa antes de conocer a mi esposa había una joven que yo estaba tratando de entrenar como sacerdotisa en la wicca le había comprado algunas joyas de brujería en una librería ocultista de milwaukee un collar de plata bastante ornamentado un anillo y un brazalete de plata estos habrían de ser sus viques o su colección oficial de joyas en la brujería eran como las joyas reales de la asamblea de hechiceros locales no era nada costoso ni ostentoso pero tenía gran significado espiritual las bendecimos y las consagramos en un círculo a la diosa de la wicca de acuerdo con las costumbres antiguas eventualmente estas joyas le fueron robadas por una amiga ambos estábamos molestos e hicimos un círculo de imploramos a la diosa que la maldijera o que la forzara a retornarnos las joyas unos días después la joven que no era mayor de 18 años se cayó en unas escaleras en su apartamento y se paralizó de la cintura para abajo los dos nos sentimos muy mal y decidí que mis días de maldiciones se habían acabado ahora como satanista se me pedía que lo hiciera una vez más en esta ocasión probablemente era una mujer inocente cuyo único delito era ser la ex esposa de un tipo me molestaba pero no podía rehusarme el apóstata Orión me preguntó si le permitíamos utilizar nuestra capilla de la misa agnóstica telémica para la ceremonia de maldición Sharon accedió luego de que yo la convenciera pero decidió no participar me dijo que saliera y conociera a la persona que habría de emplearnos mientras él iba a preparar el lugar para el rito curioso salí a la sala y me senté frente a él estaba un tanto tenso y fumaba un cigarrillo tras otro me presenté y tosió un tanto nervioso diciendo que su nombre era Andy el cual no es su verdadero nombre era una persona agradable su apariencia física me recordaba a una estrella de la ópera italiana esperaba que irrumpiera a cantar la dulce far niente en cualquier momento en pero no estaba de humor para cantar me explicó su situación como si se sintiera obligado a justificar lo que nos estaba pidiendo hacer aparentemente tenía varios niños de este primer matrimonio pero su ex esposa la cual describió como un cruce entre Lady Macbeth y Lucrecia Borgia tenía custodia de ellos y les estaba enseñando a odiar a su padre Andy dijo casi sollozando que había procurado resolver el problema por todo medio legal pero que ella todavía tenía la custodia se había casado de nuevo y estaba feliz con su nueva esposa pero el hecho de que sólo podía ver a sus niños por unas horas durante algunos fines de semana la estaba destruyendo hasta le había pasado por la cabeza a contratar a la mafia para que la mataran pero tenía temor a las repercusiones entonces mientras visitaba la famosa librería ocultista en el centro de la ciudad de Chicago escuchó rumores acerca de Orión y su habilidad de maldecir personas para que murieran le pareció una manera más segura y más difícil de averiguar de eliminar su problema y quedarse con los niños por eso se encontraba en nuestra sala esperando venderle el alma a Satanás y ayudar a maldecir a su ex esposa para que muriera y así recobrar a sus niños estaba bastante atolondrado Andy era hijo de un pastor adventista de séptimo día ciertamente se consideraba cristiano sabía que lo que estaba haciendo era considerar una apostasía de su fe pero creía no tener alternativa alguna se había desilusionado con la iglesia adventista del séptimo día debido a su legalismo y a lo que él llamaba hipocresía si hubiera sabido más acerca de la iglesia adventista del séptimo día hubiera sabido que no era un adventista muy serio porque ellos prohíben fumar era un hombre arruinado y lleno de conflictos sentí pena por él le pregunté cuánto había pagado por este contrato psíquico y me dijo que había pagado 500 dólares sacudí mi cabeza y pensé eso no está nada mal por una hora de trabajo en una recámara ritual a pesar de que me sentía un tanto incómodo haciéndolo preparé a Andy para su ceremonia del pacto tras lo cual participaría en el rito de la destrucción una vez más sentí una extraña ambivalencia una parte de mi ser se sentía entristecida por este trágico hombre y su desesperación por recobrar a sus niños a pesar de que estaba utilizando una táctica que creía habría de costarle serios dolores a través de la eternidad él no creía como creía yo que el infierno era un lugar de gloriosas orgías y drogas creía que era un lugar de tormento en pero dentro en mi interior acechaba a un brillante hombre máquina satánico motivado por el horno de ira en mi cerebro que se regocijaba con otra alma y la muerte de una mujer el rito de la destrucción la ceremonia del pacto procedió normalmente y sin ninguna manifestación extraordinaria luego pasamos directamente al rito de la maldición Andy trajo una foto de su ex esposa y Orión la utilizó en la creación de una muñeca o marioneta de barro también había logrado obtener algunas hebras de cabello de un cepillo viejo estas formarían lo que los ocultistas llaman un vínculo es una doctrina no solo en el satanismo sino también en la mayor parte de la brujería y el ocultismo que es mucho más fácil maldecir a alguien si uno tiene algo de esa persona que le vincule a ella algo que le perteneció todavía mejor una parte de su cuerpo por eso es que la mayoría de los magos guardan celosamente su cabello y sus uñas asegurándose de que no caigan en malas manos Orión puso las hebras de pelo en la cabeza de la muñeca cantando todo el tiempo en enoquiano ese es el lenguaje mágico del satanismo el latín es un lenguaje ceremonial el enoquiano es un lenguaje satánico extraño que inventara el hechicero Dr. John Dee astrólogo de la corte de la reina Elizabeth I por medio de su medium Edward Kelly la última parte de la biblia satánica consiste de todas las claves o llamadas enoquianas con las traducciones especiales de la veilla los verdaderos magos saben que el enoquiano debe pronunciarse al revés para que produzca mayor efecto lo cual es muy difícil de hacer sin ayuda demoníaca yo tenía demonios que me capacitaban para hablar en varios idiomas griego, hebreo, alemán y latín los cuales no conocía a excepción de un poco de latín que aprendí en la universidad también me capacitaban para hablar o cantar al revés tanto en inglés como en enoquiano con poca dificultad entonces Orión comenzó a purificar la recámara ritual repiqueteando las campanas nueve veces asperjando la fuente de agua bendita con orina en las cuatro direcciones geográficas y produciendo pentagramas invertidos reclamó que la presencia y el poder de Lucifer testificaran la ceremonia podía sentir el férreo poder en mis entrañas calentarse con fuego negro de una caja en una de las esquinas de la recámara Orión sacó un conejillo de indias que había comprado en una tienda de animales en Chicago dedicó aquella pequeña retorciente cosa a Lucifer y le cortó el cuello bautizó la muñeca con sangre a medida que salían chorros de sangre utilizando el rito bautismal católico romano dándole el nombre de la ex esposa de Andy la fotografía de la ex esposa estaba empotrada en el rostro de la muñeca Orión le había dicho a Andy que comenzara a enojarse lo más posible y a dar rienda suelta a sus sentimientos de odio hacia su ex esposa nosotros íbamos a estar allí para aumentar el poder de este odio pero ya que él la conocía mejor él tendría la mayor cantidad de contenido emocional en cuanto al odio mientras cantábamos la clave enoquiana para la desolación y la destrucción se esforzó por sacar a flote toda su frustración e ira que habría albergado durante los últimos años sentí que una fuerte ira crecía dentro de mí como si fuera un puñal dirigido hacia la cabeza de la muñeca manchada de sangre que se encontraba sobre el altar la temperatura comenzó a subir en la recámara y mi sudor comenzó a empaparme la toga mi mente se había convertido en una máquina de malicia era como si tuviera hierro derretido circulando en mis venas hasta mis manos una parte de mi ser estaba asustada por lo que estaba sucediendo pero solo era una pequeña parte y estaba decreciendo el resto de mi ser estaba excitado con el poder de una ira demente me estaba convirtiendo en lo que la ve y llamó una monstruosa máquina de aniquilación y me encantaba mis dedos se cerraban sobre el invisible cuello de la mujer y con increíble poder pude quebrantarlo como si fuera el tallo de una flor podía escucharme respirar ásperamente y gruñendo con una ira descontrolada si ella hubiera estado presente en el cuarto es sumamente posible que yo la hubiera pisoteado hasta matarla orión por poco levanta el techo con un grito lleno de ira deben haber sido los demonios porque dudó mucho de su pequeño cuerpo tuviera esa capacidad para gritar de esa manera atravesó la muñeca de barro con la punta de su espada mágica y la sostuvo en el aire frente al gigante símbolo de Baphomet que brillaba sobre el altar y exclamó la maldición al unísono con Andy quien tuvo que ser despegado del libro de ritos debido a la naturaleza malvada de la maldición y mi deseo de no enseñarla innecesariamente no voy a repetirla basta decir que Andy la repitió palabra por palabra orión arrojó la muñeca sobre el altar con un gruñido y le dijo a Andy que comenzara Andy comenzó a descargar su ira y su frustración sobre la muñeca tomó una daga del altar y la apuñaló viciosamente en la cabeza y en el cuerpo de la pequeña muñeca llorando con una ira de mente al final parecía una hamburguesa de barro en lugar de una figura humana Andy retrocedió exhausto orión exclamó Shem Han Forash nosotros repetimos Shem Han Forash que se dice que es una grande y poderosa palabra en el satanismo se dice que es la palabra mediante la cual el señor hizo los cielos y la tierra y que Satanás la hurtó ahora se utiliza tradicionalmente para sellar muchos ritos satánicos más o menos como un amén esa noche orión y sus acompañantes regresaron a sus casas confiados de que la ex de Andy moriría pronto de forma muy horrible yo me sentía totalmente exhausto y asqueado a raíz de todos los procedimientos a pesar de que las fuerzas dentro de mi ser respondieron con increíble entusiasmo lo interesante del caso es que más o menos un año después todavía no había evidencia alguna de que la maldición le produjera siquiera un catarro a la ex esposa de Andy aparentemente era el primer fracaso de Orión y en menor medida también era mi primero realizamos varios ritos adicionales pero la ex esposa de Andy fue tan inconmovible como un buque de guerra por supuesto a Andy no se le devolvió el dinero algo prevenía que las maldiciones funcionaran fue en ese momento que comencé a tener la premonición de que había poderes mayores que el de Lucifer simplemente no sabía cuáles eran por supuesto que no había bien